Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu y hoy para comentarles que Bolivia finalmente goza de salud gratuita o eso es lo que podemos creer porque hace un par de días o hace prácticamente nada el señor Evo Morales pone en marcha el sistema único de salud el sistema universal de salud bien, el presidente Evo Morales inauguró este viernes las intenciones del sistema único de salud en el centro de salud Sarcobamba en la ciudad de Cochabamba con el anuncio de que las presentaciones contarán con una nueva partida económica además de los 200 millones de dólares ya comprometidos yo quiero, esto creo que lo dice el señor Morales porque por algo está entre comillas yo quiero decirles, no solo serán 200 millones ya conversamos con la ministra de planificación especialmente con el ministro de economía Luis Arce quiero decirles, todavía no definimos cuánto pero va a haber sobre 200 millones este año habrá otro monto más para garantizar el SUS aclaro Morales durante el acto bien, me parece perfecto ¿qué quiere decir esto? yo hace poco hice un video denominado así es la salud en Bolivia ¿verdad? este video era un registro o es un registro mostrando cómo es la salud pública antes del SUS del sistema universal de salud ¿no? entonces como ya está prácticamente inaugurado el primero de marzo justamente un día después o dos como ya está inaugurado podemos intuir de que a partir de ahora cualquier situación en torno a la salud que tenga relación con el SUS podemos tomarlo como referencia de lo que realmente es y no de lo que nos prometieron porque se ha estado hablando bastante de que cómo los médicos se van a oponer a la salud y me parece un argumento muy ridículo muy de muy mediocre porque un médico por lógica no se va a oponer a la salud hay algo más que no te están contando hay unos rumores que comentaban lo siguiente que durante una reunión con con médicos pero médicos líderes médicos de de la sociedad que tienen decían lo siguiente o más o menos algo parecido de que al reunirse con personal del gobierno con líderes del gobierno pedían de que el aporte que va a dar el estado era hasta cierto punto y desde un y desde ese cierto punto desde ahí ya tendría que ver también en parte la colaboración del médico es decir que le exigían al médico algún algún bono especial algún aparte alguna situación aparte no sé si me estoy explicando bien en pocas palabras que el médico de alguna manera tenga que aportar de manera monetaria a este sistema de salud universal algo que en lo personal muy opinión mía no me parece para nada justo porque porque un médico no tiene por qué aportar ya sea de su salario o ya sea de de su propio trabajo es decir hacer trabajos gratuitos y no cobrar del trabajo de un médico porque por algo alguien estudia siete años mínimo mínimo por algo se estudia a ver tú ve y dile a un mecánico que te haga un trabajo gratis a ver cómo te va bien ese es un rumor que giraba en torno a esto y situaciones similares y por eso hay un problema por parte de la sociedad de médicos por algo hay médicos que no quieren que se realice este seguro de salud ¿por qué? porque también muchas personas comentan de que es algo muy improvisado muy a la rápida muy poco planificado y que por eso tiene los problemas que vemos ahora no porque los médicos no quieran disculpen el mendigo teléfono no porque los médicos no quieran salud primera vez que me pasa lo siento no porque los médicos no quieran salud sino porque hay algo más bien perfecto esta es otra noticia que reafirma la situación el gobierno da inicio a la atención de pacientes del SUS o anuncia que destinará más a recursos perfecto es básicamente lo mismo aquí igual le voy a inaugurar el SUS y pide ayuda para que no fracase esto es algo más reciente creo que esto es de hoy ya está en marcha pero hay incertidumbre sobre si los hospitales serán capaces de responder a la demanda el presidente Evo Morales inauguró ayer el sistema único de salud que implica la cobertura gratuita de los servicios sanitarios a la población que no cuenta con un seguro médico ok eso ya es un punto y aparte las personas que cuenten con un seguro pues ya no podrían aplicar en el seguro universal de salud eso es algo que realmente no lo sabía y pidió ayuda para que no fracase ratificó que la implementación será gratuita y prometió más presupuesto bien es decir que ya incluso hay cierta incertidumbre desde ya el inicio perfecto comienza con dificultades el plan de salud universal y gratuito en Bolivia un plan de salud y gratuito y universal arrancó en Bolivia con un fuerte apoyo político y económico del gobierno de Evo Morales pero resistido todavía por tres de los nueve departamentos y por los médicos colegiados que denuncian improvisación y fines electorales esto es algo que ya estaba comentando estamos haciendo esto por la vida de la gente más pobre los que nunca han sido asalariados esos hermanos que son más del 50% de la población dijo el gobernante en un pequeño hospital de la ciudad de Cochabamba en el centro donde se encontró con los primeros beneficiarios de la iniciativa la gente pobre yo recuerdo que hace un tiempo algún político en torno al movimiento socialismo dijo y un político grande por cierto dijo que en Bolivia ya no existen niños que duerman con hambre y si me equivoco que me corrijan por favor creo que fue el vicepresidente creo que fue lo que dijo exactamente eso ¿no? así que entonces ¿en qué quedamos? ¿hay pobreza o no hay pobreza? bien y más de esto perfecto yo estoy yo estoy aquí en twitter viendo y verificando cierta información porque encontré esto una publicación que realmente me sorprendió bastante agradecemos al hermano país de Cuba por apoyarnos con personal médico a nuestro sistema único de salud en Bolivia no contamos con personal médico capacitado por eso decidimos contratar a los hermanos cubanos que son los mejores médicos del mundo una declaración de lo más brutal en el sentido de que ¿cómo puedes decir que en Bolivia no contamos con personal médico capacitado? cuando precisamente vienen aquí estudiantes del Brasil a capacitarse ¿por qué será? porque aquí la educación en ciertas universidades si es excelente ¿será que por eso vienen acá? también en parte porque es barato por supuesto pero si la educación fuera mala no vendrían tampoco me parece muy o sea si se dan cuenta esto de cierta manera da a entender que en Bolivia no hay no hay médico capacitado no hay profesionales que sean competentes eso es lo que para mí está dando a entender y estoy buscando precisamente eso pero no lo encuentro así que o bien este tweet se borró o bien puede ser falso también pero la gravedad de lo que comunica yo me podría creer de que si fue de el señor del twitter del señor Evo Morales ¿por qué? porque aquí hay una publicación un poco un poco así ida de olla ¿no? un poco exagerada que es esta como hoy 1994 un diario reveló que Bolivia estaba a merced de una narcopolítica interesante que implicaba a los a la coalición del gobierno del MNR UCS las sospechas llegan a todos decía la nota así eran los políticos de derecha buscaban el poder para enriquecerse de cualquier manera y a mí me parece muy interesante que que haga este tweet este comentario cuando en durante su gobierno durante su partido político durante su el gobierno de su partido político hay noticias existieron noticias como esta hace siete años efectivos policiales de nuestro país participaron en un operativo encubierto junto con Estados Unidos que desató varios desencuentros con el presidente de Bolivia Evo Morales esta es la historia oculta de la detención del narco general el narco general boliviano una persona que tenía un cargo altísimo que supuestamente de hecho estaba en contra del narcotráfico y resultó ser el narco más más grande que se había atrapado por parte de nacionalidad boliviana y no es el único noticia también que ha circulado en los medios brasileros la que van a ver a continuación han capturado un militar boliviano en una avioneta con 250 kilos de droga según el portal brasileño O Globo la fuerza aérea brasileña interceptó una avioneta que transportaba 250 kilos de cocaína la nave con matrícula PREBF proveniente de Bolivia habría ingresado de forma ilegal a territorio brasileño el sábado y fue interceptada en la localidad de Serra Tapirapua a 242 kilómetros de Cuivá el piloto de la nave identificado como Harrison PP de 46 años y el copiloto como Aldo Sánchez Sandoval quien sería miembro del ejército boliviano según el medio brasileño el copiloto boliviano alegó que recibía 5000 dólares por ayudar a entregar la carga según O Globo ambos detenidos intentaron huir pero fueron capturados y trasladados a la policía federal de Cáceres a 220 kilómetros de Cuivá así que no nos hagamos los santos ¿no? porque durante este gobierno también se han desatado noticias bastante bastante similares y creo que los rumores en este tiempo son mucho peores bien por favor déjame abajo en la descripción en la caja de comentarios tu opinión ¿qué opinas del seguro de salud universal que nuevamente repito para mí esto no es más que un mero acto político muy de mal gusto utilizando la necesidad real de los bolivianos de la gente pobre que sí existe gente pobre aunque algunos políticos digan de que no de que aquí es el país de las maravillas de que ya no existe la pobreza gracias al señor Lord Evo Morales pero la verdad es que no existe aún lo que está mal es tratar tratar de tapar el sol con un dedo así que a partir de ahora 2 de marzo podemos intuir podemos decir ya de que como se ha inaugurado este seguro universal de salud pues ya podemos estar bastante al tanto de que realmente es lo que nos ofrece y vamos a estar hablando de eso cada vez que encontremos alguna noticia que tenga que ver con el tema muy bien muchas gracias por ver este video por favor déjame tu opinión y hasta otro video hasta luego y hasta luego ¡Gracias!